Hoy en nuestro programa estaremos de Navidad, como es lógico en estas fechas, iremos a la zambomba de la Asociación Contra el Cáncer, estaremos también en la entrega de alimentos a Cáritas de la Hermandad del Rocío, veremos el berén de la Asociación de Mujeres Progresistas La Palmicha, estaremos también en la zambomba celebrada en la Hermandad del Pinar, junto a la Ermita, también la zambomba de todas las asociaciones de Chipiona en el campamento Puente Suazo, el pasado fin de semana fue protagonista y lo veremos aquí. Estaremos también con el cartero real que estuvo el pasado fin de semana en la Casa de la Cultura y que volverá el día 3 de enero. También la zambomba de Picoco será protagonista de nuestro programa, veremos cómo la Hermandad del Cautivo entrega esos juguetes para que ningún niño se quede sin juguete a los Reyes Magos y estaremos también de Golosinas, están los Reyes Magos a la vuelta de la esquina y visitaremos Golosinas Veras. ¡Gracias! 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 Buenas noches, aquí estamos un día más con Chipiona, ahora en este último miércoles del mes de diciembre, estamos a 29 ya, estamos en el último programa de más del año 2010, daremos paso al año 2011 en el que deseamos pues todo tipo de prosperidad y mucha salud para ese año venidero. Vamos a comenzar, que tenemos varias zambombas que mostrarles a ustedes y vamos a comenzar por la zambomba celebrada en la Asociación de la Lucha contra el Cáncer de nuestra localidad, en la calle Ramón y Cajalpa. Allí estuvieron nuestras cámaras. ¡Gracias! Feliz Navidad, Feliz Navidad, Nosotros ya que somos cada uno de los años de felicidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Los dez años de felicidad ¡Feliz Navidad! Adiós ¡Feliz Navidad! Estamos todos muy bien, muy bien, muy bien, y mañana me va a tocar la lotería. María, María, que la canto lento, que se acolta y yo se lo están con el jo. María, María, que la canto lento, que se acolta y yo se lo están con el jo. María, María, que la canto lento, que se acolta y yo se lo están con el jo. ¡Gracias! 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 Chipiona se vuelve solidaria y un año más así lo es a través de la delegación de bienestar social de nuestra localidad y también a través de distintas asociaciones y hermandades de nuestra localidad. La hermandad del cautivo veremos después como también ha recaudado juguetes para los niños para que ningún niño se quede sin juguete y también a través de este programa solidario pues la hermandad del rocío de Chipiona ha querido recaudar alimentos para que ninguna familia se quede sin nada en la mesa en estas navidades y además una cantidad tremenda de alimentos. Gracias a una convivencia que hicieron hace poco en el Pinar, en la nave de Vera, allí pues recaudaron el dinero suficiente para recoger todos estos alimentos primordiales para esas familias necesitadas. Estuvimos en la entrega de la hermandad del rocío y el hermano mayor Antonio Lázaro nos habló de esos alimentos que han entregado a Caritas. Sí, vamos a ver, buenas tardes. Acabamos de llegar de Hacer del fruto este que hicimos en el camino de las veredas, en lo de Juan, esta convivencia que hicimos para recaudar alimentos para aquellas personas que necesitan que en estos días pues la verdad no tienen en sus hogares para encender diremos el fuego por la hermandad del rocío con lo que recaudó allí pues ya lo quisiera yo hacer extensivo para que lo vean la gente. De que hemos llegado en la mañana de hoy pues hemos comprado estos alimentos para poder sufren un poquito lo que es la causa que estamos padeciendo muchísimas personas. Antonio, habéis ayudado a familia de Montijo también, ¿no Antonio? Sí, ahí se ha colaborado, parece que hay una familia que lo necesita ahí y también hemos dejado algo, por eso vienen algunos productos abiertos, porque hemos colaborado con una persona que necesita una familia. Bueno, pues aquí siguen descargando esa furgoneta de alimentos para esas personas necesitadas, una obra muy bonita que la hermandad del rocío de Chipiona hace todos los años, bueno otros años se ha hecho en cena, ¿verdad Cosco? Este año no ha sido cena. No, este año ha sido una convivencia, es lo de Juanito Vera. ¿Ya ha dado para esto? Ahí está. Bueno, pues para que ustedes vean que las cosas que se hacen bien se entregan después a esas familias necesitadas y Antonio está muy agradecido a todas esas personas que colaboraron, ¿verdad? Hombre, claro que sí, si no fuéramos en unión, como es una hermandad, pues nos haríamos esto. Y además ellos mismos se han preocupado de ir por ellos a un sitio donde les ha costado lo más barato posible para que cuna más, que esa era la cuestión por la que han comprado fuera, claro, que también hay que dejarla dicha. Y aquí vemos a los propios miembros de la hermandad que están descargando sus alimentos. Estamos viendo los alimentos principales que son los garbanzos, el azúcar, el foie gras, aceite que vemos allí. Y al fondo, como pueden comprobar, latas de tomate también que vemos por ahí, son los alimentos más necesarios, los que además hunden más, los que han querido desde la hermandad comprar. Antonio, los alimentos que más hunden, ¿no? Los que habéis comprado. Sí, leche, viene garbanzos, viene algún paté, aceite, lentejas, frijones, tomates y manteca también viene por ahí. Viene varias de estos para que también tengan las criaturas para por la mañana algo. Muy bien, pues felicidades Antonio y la hermandad. Gracias. 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 Bueno, pues ya ven, alimentos necesarios y juguetes también. Y el calendario solidario que tenemos que hablar de, el calendario solidario de los futbolistas del Chipiona Club de Fútbol. Cinco euros es el precio. Pueden venir a comprarlo aquí, a la Radio Televisión Municipal. Pueden comprarlo también en el kiosco de la plaza y en distintos puntos de venta para ayudar a esas personas necesitadas. Y para que ningún niño se quede sin juguete. Ese dinero irá destinado precisamente a eso, a entregárselo a los Reyes Magos para que puedan traer esos juguetes para los niños. Vamos a irnos ahora de Belénes y vamos a hacer un recorrido. Vamos a empezar por distintos Belénes, como decimos, que han obtenido premios en este concurso de Belénes. Visitaremos también el Belén, en este caso, que ha sido, no ha sido premiado, pero sí que ha sido nominado como uno de los mejores también de esta Navidad. El Belén de la Asociación de Mujeres Progresistas La Palmicha. Allí estuvimos. Vamos a ver ese Belén y después damos una vueltecita, como decimos, por todos los Belénes que han sido premiados este año en el concurso de Belénes. ¡Suscríbete al canal! 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 que llevarle con todos mis sentimientos quiero adorarle y ante su planta le cantaré pa' que se alegre niño humano se va alegrando la cara de la Virgen de Rocío cuando llegan los romeros que ya ya montan venido ay de re 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 ay que bien toca la palma el patrocinio divino cuando a la blanca paloma cantan los ayamontinos ay de re ay de re ay de re venimos de las riberas del Guadiana pa' saludarte Rocío mi sobrana y cantaremos ante tus pies pa' que se alegre tu chorumbes ay de re 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 ¡Gracias! 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 Y el niño mira a los reyes y juega con un lucero. El niño mira a los reyes y juega con un lucero. La vieja en los pañalitos ahí los tiendes sobre el romero. ¡Gracias! 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 Yo no sé por dónde irán, camino de ver el tema y hasta llegar a cortar, hasta llegar a cortar. A un y no me te va, a un y no me te va, un corazón sacado. No me despierta ni yo, no habrá pocos de ilusión, no habrá pocos de ilusión. Me lo doy una sacada, me lo doy una sacada, como a barra de los estados. Como los bechos santos en el mundo, mi labio, mi labio. Santa María, Santa María, Padre de Santo Marrón. Me lo doy una sacada, me lo doy una sacada, como a barra de los estados. Muchas gracias. 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 Bueno, pues ahora Zambomba también que es protagonista y en este caso de todas las asociaciones de nuestra localidad que se reunieron en el Pinar, concretamente en el campamento Puente Suazo, allí la Delegación de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Chipiona reunió a todas estas asociaciones, como decimos, que participaron de una Zambomba espectacular. Vamos a ver algunos detallitos de la misma. Pero en fin, vamos a intentar de hacerlo contra nuestro corazón y contra nuestras ganas. ¿Ven? y va por ustedes muchas gracias ah, que no se nos olviden felicitaciones y muchas gracias a los cocineros y vamos caminito caminito del porta y vamos caminito caminito del porta y con los terrenos vienes los amores de lugar empezamos a celebrar cantando esta canción ya llegando a la vida cuando llegamos a Belén fuimos todas a comprobar fuimos todas a comprobar cuando llegamos a Belén fuimos todas a comprobar cuando llegamos a Belén fuimos todas a comprobar fuimos todas a comprobar que niño había nacido que era mentira o verdad que niño había nacido que era mentira o verdad y con los terrenos vienes y con los terrenos vienes los amores de lugar empezamos a celebrar cantando esta canción llau en el beso que meetinó que una cumplea de 기�an que una magn homelessness y con los terrenos vienes Muy grande, todo se lo alucinó Y un estrella muy grande Todo se lo alucinó Todo se lo alucinó Había nacido el niño Índimo gracia Había nacido el niño Índimo gracia Y cuando se ven el corriente Con pastores del lugar Empezamos a celebrar Cantando esta canción Que ha llegado la caridad Pero el niño había nacido En un lujo y deporta Pero el niño había nacido En un lujo y deporta Pero el niño había nacido En un lujo y deporta En un lujo y deporta Y con nuestra canción Empezamos a cantar Y con nuestra canción Empezamos a cantar Y con los peores del corriente Y los pastores del lugar Empezamos a celebrar Cantando esta canción Que ha llegado la caridad Paso de palabras Para usar tus ojos grandes Los labios de los de silencio La dulzura de tus dedos Y el violento de mi amor De tu jade Ellos Paso de palabras Para pedirte Que me quieras Me gusta verte Sus clientes Y fremente entre la gente Enseñando tu locura Verdadera Y es que te quiero Más que a mí Más que a la vida Que viví Más que a los sueños Que esta noche yo soñé Por tu amor Por tu amor Es que te quiero Más que a mí Más que a la vida Que viví Más que a los sueños Que esta noche yo soñé Más que a Dios Paso de palabras Para decirte Más que a Dios Más que a la vida Más que a Dios Quédeme Quédeme Un fantástico mundo, ven princesa y deja tu corazón soñar, yo te puedo mostrar cosas maravillosas, ven princesa y deja de llevar a un mundo ideal, un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir, sin nadie que nos pierda un mundo ideal, pero nunca pude imaginar donde ya comprendí que junto a ti el mundo es un lugar para soñar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Volvemos con las zambombas y nos vamos a quedar con un detallito de esa zambomba de Picoco, con buen ambiente y con buena gente y con buen cante. Así que con ello les dejamos. ¡Gracias! 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 Buenas noches, soy el secretario de la hermandad del Cristo de la Misericordia y el motivo de estar aquí es porque había un colectivo de representantes de juguetes y nos ha donado a la hermandad una cantidad de juguetes superior a 400. y para que ningún niño se quede sin su juguete pues le daremos a cada uno uno o dos de los más necesitados del pueblo y nada, nos hemos encontrado con esta cantidad de regalos para que ningún niño se quede sin su juguete estas navidades. La decisión del reparto de todos estos juguetes no sabemos todavía. Tenemos que reunirnos toda la Junta de Gobierno para ver qué vamos a hacer. Si vamos a llevarlo a domicilio o vamos a repartirlo aquí en la hermandad. Nos pondremos en contacto con las personas más necesitadas del pueblo, como ya hemos dicho, como es el hogar de San Carlos, como es Cáritas y como ya hemos dicho, para que nadie se quede sin su regalo, 470 y tantos regalos tenemos aquí. Y aquí, donado desinteresadamente por una empresa de Jerez de la Frontera. Como puedes ver, los regalos que nos han dado son lotes, lotes completos de 15 o 20 unidades cada una, varios diferentes, como son bolas locas, como son osos pandas, peluches, mucha variedad de peluches, muchos tipos y variedad de peluches, cochecitos para los más pequeños, niños de un año, poco menos, cometas, tenemos lo que son recogedores con escoba, muchos juegos, puzles, muñecos de gormiti, estuches de lápices, combas, peluches con sus correspondientes pilas, que te hacen de todo, payasos, diferentes juegos, para niños, incluso para niños, para bebés, porque esto es para bebés, pelotas, tanto como de fútbol como de baloncesto, pelotas de tenis para jugar en la playa, y de Star Wars, vamos, que son, que son juguetes que están a la última, que no son juguetes que se empazan de moda, ni mucho menos. Buenas noches, aquí estamos desde la capella del Santísimo Cristo de la Mistericordia, aquí en Chipiona, para entregar unos regalos que hemos hecho, que ha preparado la hermandad, para los niños más necesitados aquí en Chipiona, por ejemplo, los de Cáritas, los de Hogar San Carlos, en colaboración con una compañía de juguetes de Jerez, que nos ha cedido todos estos regalos, los estamos empaquetando en orden, para niños, para niñas y para bebés, aquí hay alrededor de unas 200 bolsas, con 3 o 4 juguetes cada bolsa, son más de 500 juguetes los que vamos a repartir este año, con la ayuda de muchos señores, por supuesto. Y aquí lo estamos preparando entre todos los hermanos y el grupo joven de la hermandad, que también hay aquí juventud de la hermandad, y aquí estamos todos colaborando un poquito. Aparte de todo lo que hemos explicado, pues todos estos juguetes se van a entregar el día 4, a partir de las 6 de la tarde, vendrán los Reyes Magos aquí a la capella del Santísimo Cristo de la Misericordia, se darán unas papeletas para los niños aquellos que se les van a entregar los juguetes, y con esa papeleta a partir de las 6, el día 4, estarán aquí los Reyes Magos para entregárselos a aquellos chavales y niños necesitados de chipiones. Bueno, pues nos marchamos y lo vamos a hacer con sabor dulce, para entrar en el año con sabor dulce, en este año venidero 2011, en el que les deseamos lo mejor, muchísima salud, muchísimo trabajo que hace mucha falta, y que todo transcurra con paz y amor. Así que dejándoles con este deseo a todos los chipioneros, chipioneras y a los que nos visitan, a los que permanecen aquí, que son de otras tierras y que celebran la Navidad lejos de su casa, deseándoles lo mejor para esta entrada de año, les vamos a dejar, también les vamos a dejar, como decimos, con este buen sabor de boca, con el reportaje que les hemos preparado de golosinas vera, que un año más también abre sus puertas, con todo tipo de chucherías, chocolatinas, dulces, caramelos, etc., para que los Reyes Magos también vengan cargados de dulce. Nosotros nos despedimos ya hasta el año que viene, que pasen una buena noche, una buena salida de año, y una buena entrada de año, y el año que viene, si Dios quiere, nos volvemos a ver. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! 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 En ninguna casa de chipionas falta la cesta de golosinas. Si no son cesta, suelta. Tú sabes, aquí la gente con la chuchería es, vamos, increíble. Y esto no puede faltar, vamos, en ninguna casa. Y la gente sigue viniendo. Vamos, aquí yo no he tenido, ¿sabes?, que han venido. Que no falta, que no falta. Y vemos por aquí que seguimos con los peluches por arriba. Ah, este año me he dedicado a atraer animales. Mira, a mí me encantan los animales y los perros. Y a los niños les encanta también. Y eso es lo mismo. Los peluches estos no tienen edad. O sea, lo mismo para mayores que para pequeños. Y ahí trae una colección de perros preciosos. Mira, el pasto alemán con el cachorro, el coque, el San Bernardo, el bulldog. Y unos gatos, mira, los gatos tan bonitos que tengo ahí. Ahora vamos a ver los gatos. Aquí tenemos alguna muestra de gatos. Sí. Al final de lo que son los bosses. Está muy bonito. Ese es un charpé y un bulldog. Y abajo seguimos teniendo, pues, otras bombones, estas. Y todas estas cositas del boh esponja, del boh esponja, ¿de quién más había de aquí? Ah, de la geluquite, por supuesto, y de la Barbie. Esto es claro, los amarillos, boh esponja, los rosa. O sea, que aquí tenemos todo, todo lo que queramos para nuestros niños de boh esponja. Porque vemos desde teléfono, huevos, cajitas más grandes, todo. Y estoy viendo también carbón. El carbón, no puede faltar. El carbón negro. Este año sigue habiendo carbón rosa también. Pues no ha tenido mucho éxito, Irene. Y entonces hemos decidido de traer negro, que es el que le gusta a todas las madres. Y vamos para ponerse a los reyes magos, que son los que llevan el carbón. Vemos también lo que son los kinder. Hacemos las ofertas estas de kinder, que esta bandejita tiene todo el surtido completo. Y vale 8,90, está muy bien. Hay también unos conos, mira, que valen 5,90 y también trae un surtido muy bueno de kinder. Y después, ya te digo que aquí se puede hacer lo que tú quieras, al gusto que tú quieras. Sí, vemos que hay niños que no les gustan a lo mejor los huevos, pues le metemos todo kinder bueno, el kinder deli. Esto es a gusto del consumidor. También los juguetitos pequeños estamos viendo para los niños con golosinas. Claro, eso se mete también en los canastos o se vende suelto. Se lo encuentran los niños el día de reyes. Caramelo, caramelo sin azúcar, bombones sin azúcar, de todo. Eso es importante también para todo aquel que no pueda, que sea muy goloso, pero que no pueda comer azúcar, que no pueda tomar azúcar. Claro. Tenemos soluciones. Caramelo de todos los sabores sin azúcar, bombones, lo que no tengo son turrones porque yo no me dedico a vender, pero vamos, lo que es tabletas de chocolate sin azúcar, bombones sin azúcar, de todo. Y no sé, cuéntame alguna cosita para animar a la gente. Dile por qué tienen que venir aquí a comprar los regalitos, los encargos de los reyes magos. Pues eso, que en ninguna casa puede faltar la chuchería. Tenemos cesta de 100 y pico de euros y también tengo hasta cajitas muy bien preparaditas de 6 euros. Vamos, que yo creo que con 6 euros, vamos, todo el mundo se podría gastar 6 euros. Y si no le gusta, pues se hace a gusto del consumidor, con lo que quiera, con las golosinas que quiera y que a la chuchería no puede faltar ninguna casa. O sea, que un año más, volvemos hasta aquí, estamos con Regli, estamos en la misma calle Isaperal, en la acera de enfrente, pero nada más que pasen por el escaparate van a ver el colorido y van a ver los llamativos que son para los niños todas estas cosas. Y yo creo que si algo quiere decir Regli ya para finalizar, alguna cosa que se te haya quedado. Pues nada, que eso, en agradecimiento a los 20 años que llevo yo con esto, que ya sabéis lo que tengo. Tengo unas buenas ofertas de lo que te dije antes de las gominolas, el regalo de los peluches y la rifa de la cesta. Y que aquí estoy yo para lo que necesiten. Bueno, pues yo creo que nada más, Regli, muchas gracias y un año más con golosinas veras y yo creo que lo más importante es que se pasen por aquí, que lo vean y que como hay de todos los precios, pues no hace falta rascarse mucho el bolsillo, el que quiera grande, grande, el que no pequeñito. Pero un detallito dulce, no puede faltar estas navidades. Muchas gracias. Gracias. Gracias.